qué pasa familia bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo ya sabéis que a mí el tema de las pirámides es algo que me fascina me llama siempre mucho la atención y como que me atrae no hay algo que es misterioso hoy nos vamos a adentrar en la pirámide más grande del mundo y esto es posible gracias a una compañera que se ha adentrado nos lo ha enseñado y quiero verlo ya ha sido verlo y decir esto tengo que verlo al momento así que vamos a verlo tendréis el enlace del vídeo original en la descripción vale y a ver qué nos cuentan más grande que la pirámide de keops en egipto lo que pasa que en egipto engaña mucho el tema de las pirámides porque como está en un desierto engaña muchísimo sol de teotihuacán 224 y entonces esto de 439 metros por lado así que jumbo la acompañó esta descripción con una bibliografía que su dibujante realizaría y cuyo texto se publicaría en 1811 cholula me lo marca a fuego esto y comparar los tamaños de los pirámides por ejemplo aquí vemos la de yo yo acá que es este tamaño y aquí es la pirámide de cholula una de las cosas que no aparenta tan grande no aparenta tan becha no aparenta tan becha para nada los túneles de investigación aunque sea una parte abiertos al público son 300 metros pero con ello es suficiente para poder saber que dentro de esta montaña artificial existen otras estructuras y que podemos caminar sobre el guau que se tiene que sentir cuando entras por ahí en ninguna otra zona yo creo que te tiene que invadir un poco la historia no en plan decir la información y aquella y tenemos por túneles mira que grande hay que nombrarla como pirámide número 5 entonces lo más novedoso de la investigación yo creo que cuando entré en este tipo de sitios tiene que embriagar como la historia no parece como todo lo que se ha vivido allí acerca de la gente que habitó el altiplano central en el llamado el periodo clásico es que es gente otomí la que está construyendo no sólo esta ciudad la población entonces otomí en esta parte del país se estableció en el lugar hacia los años 800 después de cristo para empezar a abandonar el lugar hacia los años 800 después de cristo entonces para esos años hay muchos cambios sociales en todo el territorio prehispánico y uno de esos grandes cambios es que lugares como este otro pueblo origen étnico van a ser poblados ahora por gente de ablanáhuatl por los llamados aztecanáhuas es valioso saber que lo que estamos observando aquí es un 98% original son los materiales originales y además hay que decirles que es muy importante tener en cuenta eso a la hora de visitar el sitio a la hora de caminar por estos túneles para evitar tocar los muros increíbles que tengan hecho más de mil años de historia y que luego construyan edificios modernos que no duren ni 100 años riesgo bueno es digamos porque los edificios como son de adobes se van abriendo estos huecos salir tocando no entonces se va desmoronando por nuestras manos con nosotros vamos a cuidar por favor todo lo que tenemos a ver de dos de nosotros así es porque los nahuas decidieron venir a este territorio ah bueno varias varias situaciones varias razones responden esta pregunta la región es una cuenca entonces al ser una región como me encantan esos como manuscritos así antiguos de hecho tengo dos por ahí niveles de suelo son además profundos o sea que la roca madre la encuentras digamos a 12 metros 15 metros hay mucho suelo en el lugar luego la región por ser cuenca está rodeada de cinco volcanes cinco volcanes en las diferencias los volcanes eran considerados como lugares sagrados lugares divinos además los volcanes o las montañas de cierta altura eran fáciles de usarse como este marcadores geográficos como referencias geográficas en el traslado de las grandes caravanas de comerciantes por ejemplo pero al final va a ser totalmente distinto el edificio entonces uno de esos cambios que sufrirá este monumento es este en donde se le agregó se le encima una una escalera más se le añadió una puerta o sea una puerta con una escalera o algo que también se ha ido poco a poco confirmando es acerca del posible nombre de este lugar digamos que indirectamente el lugar fue llamado el lugar de la gran escalera el lugar de la gran escalera es un glifo que ha aparecido en documentos mixtecos del siglo 16 y que refieren a este sitio como el lugar de la gran escalera si pensamos en el tamaño de la gran pirámide queda muy bien el nombre pero es que si tú lo comparas con el tamaño de la gran pirámide eso la verdad que es una pasada la diferencia y también quería comentar eso lo importante que es la publicidad siempre se le da mucho bombo al tema de las pirámides de egipto la pirámide la gran keops todo lo relacionado con egipto se da mucho bombo y es lo que más publicidad tiene pero sin embargo yo creo que este dato muy muy poca gente lo conoce gente que no sea del lugar o gente que no esté interesada a la cultura mexicana siempre se le da el bombo a quiero viajar a egipto a la pirámide de egipto siempre no tan muy bien los adobes los bloques de tierra con los que construyeron todos estos monumentos allí se muestran bien se marcan bien los los materiales constructivos originales de los dos lados además el guía se nota que tiene mucho entusiasmo en explicar lo que le gusta no solamente es un trabajo sino que lo vive y te lo cuenta no es como compartir una afición con alguien eso es mega importante entonces se nota por ejemplo desnivelado el edificio entonces definitivamente digamos no son edificios tan perfectos trabajando estuvieron construyendo el edificio hasta aquí con dos escalones pero aquí ya no aquí continuaron solo con un escalón y eso allí adelante enseguida otra vez aparecen los dos escalones y eso por este y este probablemente si era más bonito o algo porque porque lo tomamos como imperfección no es que ese es como el punto a comentar o sea que es para estética vale sí que a lo mejor en la actualidad podríamos ver esto en la lógica actual como una imperfección pero no dos escalones y aquí viene uno solo otra vez hay uno solo y va a terminar esta construcción vale yo creo también que como más práctico no a la hora de andar como que tiene más hueco para que puedan andar dos personas y hay un dato más curioso en esta forma de construir digamos pensando arquitectónicamente un edificio debe de mantener un mismo nivel pero si este edificio tiene escalones a todo alrededor pues todos los escalones deben de mantener el mismo nivel y sin embargo no está la pirámide escalonada entonces todos los escalones puesto que lleven el mismo nivel deben de coincidir en las esquinas y sin en cambio no en una de las esquinas el edificio está así está desfasado entonces otra vez no es una lógica constructiva diferente en donde dejan donde quieren que esté está estos desniveles se muestren que están provocados vaya que no es una cosa que se han equivocado sino que está provocado pues digamos sí pero por ejemplo los edificios de zona maya están todavía mejor esto es una pasada el tema de la astronomía siempre consideramos como maya una de las poblaciones mundiales más avanzadas de hecho dicen que los mayas tenían tanta tanto conocimiento que hoy día no se sabe todavía bueno que pausarlo van a interrumpirlo para que nos cuente la anécdota de la moneda pero los mayas estaban en el tema de lo ancestral mucho más avanzado que nosotros actualmente y eso se ha perdido seguramente que las tribus locales no se haya perdido lo que pasa que no lo compartirán y eso y imagino que también con el tema del tiempo pues ese tipo de cosas pues se van como olvidando no porque las cosas antiguas como que las nuevas generaciones les va importando menos y decían que eran mucho más avanzados que nosotros ahora si me dice que dicen que pues que habrá que comprobarlo si se cumplen tendrán que volver dos veces bueno para mí es la tercera vez que estoy dentro de este tema de una moneda y no no lo voy a hacer ahorita pido a mi deseo y lo aumento se lo está pensando se fue lejos es suerte no qué es lo que vemos aquí bueno esta es una copia de los murales pintados sobre el bazán de todos y se trata de unos cráneos pintados en color amarillo sobre un fondo negro también otros cráneos pintados en color naranja igual sobre mi fondo negro estos son los originales pero eso no está abierto al público no lo podemos ver claro han hecho una recreación para que la gente no lo estropee y han hecho una recreación fuera a modo museo así con las réplicas sí claro una de las pinturas más curiosas qué color es más curioso entre los pueblos prehispánicos esta pintura es la pintura mural más larga del país de todos los sitios arqueológicos hasta ahora encontrados es una pintura mural de 60 metros de largo tiene además a 113 personas pintadas 60 metros se entiende estar bebiendo estas personas estar sirviendo se está tomando algo pues me imagino debe ser pulque probablemente 60 metros de largo de herramientas que son parecidas a las que se usan para producir para tener para poder beber el pulque como es ahora aquí lo que vemos también esta es la erosión que por estar esto expuesto ha sufrido el monumento no podemos ver el edificio aquí completo solo vemos su roca porque ya ha perdido el enjarre el estuco el aplanado que va al final por sobre estos edificios entonces por eso vemos directamente la roca muchos visitantes nos preguntan dónde están dónde está la gran pirámide así que al salir la montaña que veremos o la aparente montaña natural que observamos esa es la gran pirámide cuando nos preguntan dónde está la gran pirámide aquí está y cuando nos preguntan por qué no la destapan por qué no la liberan de la cubierta vegetal y entonces porque si se hace esto lo que quedaría expuesto inmediatamente son los ladrillos de tierra los adobes se estropería en china pasa igual las pirámides que poca gente lo sabe en china hay pirámides también están tapadas por la vegetación los españoles saben que es una montaña de adobes artificial pero no hay indicios así tan claros que nos muestren el interés de destruir esta montaña artificial entonces más bien bueno no lo destruyeron pero pues mostraron con todo que con nuestra religión los dominamos y hay varias varias pirámides así en méxico verdad y arriba pero igual te entendemos esto se es interesante porque hay varios casos donde vemos la pirámide y la iglesita encima e inmenso porque no destruir todo el templo porque no destruye el templo prehispánico e inmenso más tiempo más tiempo más condiciones más recursos etc 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 y el tema con la iglesia resulta digamos todavía más informativo porque esa iglesia no es la de época colonial en principio sabemos muy bien que encima de esta montaña construyeron colocaron una cruz de madera pasaron 60 años para empezar después de esa cruz a construirlo y esa iglesia uno se cayó con un sismo en 1864 e inmediatamente empezaron a construir esta terminada dios que contraste eh entonces una iglesia de finales del siglo ves las iglesias se caen los templos prehispánicos siguen vivos los conquistadores estuvieron eh informados de la situación política económica que había en este territorio prehispánico así que estuvieron bien informados sobre las distintas guerras los distintos conflictos que había entre los pueblos indígenas y poco a poco fueron adquiriendo la confianza de muchos gobernantes de diferentes pueblos los cuales al final hicieron alianzas con los indígenas con los españoles así que en el caso de Cholula parece ser que hay un grupo de cholultecas que está vinculado políticamente con los mexicas aztecas pero hay otro grupo que parece que si busca aliarse con los conquistadores entonces va a ocurrir un evento el más sangriente de todos los eventos de conquistación de los españoles de México bueno está la otra matanza hecha en México Tenochtitlán ajá pero si se reportan más muertes más muertes de aquí el mismo Hernán Cortés reporta tres mil muertos para esos tiempos y era algo muy muy terrible muy terrible y para ahora también vaya que mataron a muchos niños muchas mujeres algunos los seguían persiguiendo porque querían escapar menos mal que que ha cambiado la cosa eh menos mal los perseguían y los mataban a Cholula se le considera ciudad sagrada este desde tiempos prehispánicos entonces eso hace también es que mira que magnitud tiene eso mira que magnitud tiene por ciertos años el lugar volviera a ser poblado por gente nueva entonces es un lugar habitado en principio en Borotomi después se va a poblar por Aztecanahuas y hasta nuestros días sigue estando poblado la ciudad más antigua que está habitada sin interrupciones bueno si hay un pequeño interrupción sí pero ah bueno es cuando se fueron los atomísticos pensamos por ejemplo también en Teotihuacán la zona arqueológica ahora de Teotihuacán fue un lugar que no se volvió a poblar en tiempos actuales los poblados que hay alrededor pero alrededor de la zona arqueológica están un tanto aparte entonces en el caso de Cholula el mismo espacio ha estado poblado siempre siempre no te imaginas levantarte en toda América y vivir ahí no te imaginas levantarte y vivir ahí las casas este parque con las estrellas con todo lo que tiene que haber ahí cuando te levantas de madrugada eso tiene que ser vaya nuestra zona arqueológica solo tiene el 3% la mayoría de la gente yo creo que en el mundo no conoce que la pirámide más grande del mundo está aquí en Cholula así es claro la mayoría piensan que son pirámides de Egipto claro es el problema la mala publicidad ajá más próxima bueno sí porque Chichinza yo creo que es la mala publicidad de que la gente se empeñada en publicitar la pirámide de Egipto las maravillas yo puedo decir que yo también soy de esas y luego aparte te tengo que decir una cosa cuando tú vas a Egipto prácticamente la mitad de las cosas de la pirámide de los monumentos eso tiene el acceso restringido al público tiene que tener contactos especiales para que te dejen entrar a pequeñas partes pequeños trozos de forma rápida y no es lo que aparentan que tú parece que vas allí allí y vas a hacer una fiesta con Cleopatra nada nada estas personas que antes de venir a México no conocía que aquí está la pirámide más grande y cuando vine esto hay que darle visibilidad tío y me dijeron eso y yo me metí así como que en el Google a ver me están mintiendo no puede ser no sé impresionante porque de verdad yo siento como que sabes este orgullo de... es que eso esto hay que darle publicidad tío esto no puede ser esto que la gente piense que es lo normal y que aquí hay pues pirámides que están del año de... de... como con dejadez la gente tiene que saber que esto ha estado habitado que la gente ha residido aquí que es la más grande del mundo y que luego aparte el caso de que está oculta en China también en China también tiene similitud dos pirámides que yo sepa también están ocultas bajo la montaña hay como una especie de montaña de... 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 hierba maleza arboleda pero luego también está oculta creo que intencionadamente vale por lo menos si no está intencionadamente parece igual que esta así que yo quiero investigar más de esto tío quiero investigar más a ver si encuentro algún aventurero que explique algo más y... y esto lo tengo que ampliarlo porque esto es un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo así que nada si te ha gustado el vídeo compártelo deja tu like y si has visitado esto please porfa comparte tu experiencia conmigo porque quiero saber qué se tiene que sentir cuando entras aquí que debe ser la leche